Ahí haremos, como hay un 3 aquí arriba en el índice, pensemos en 3 números iguales que multiplicado a usted de 64. Como termina en cifra par, que sean números pares, por ejemplo, 2 por 2 por 2, 8, falta. Siguiente número par, con 4, a ver, así 3 veces, sale 64, salió lo mismo, probando con el 4 más bien, ¿verdad? Por eso 4 es su resultado. Como no hay ningún número acá, se sobretiene que es un 2, así que busquemos dos números iguales que multiplicado a usted de 625. Como termina en 5, es fácil, solo tienes que probar con números que también terminen en 5. 15 por 15, 225, falta, pero 25 por 25, esto sí resulta 625. Probando con 25, entonces va igual abajo, dos números, tiene que ser mayor, ¿verdad? A ver, 26 por 26, ¿cuánto sale? Multiplicas, y sí, sale 676. Probando con el 26, por eso su respuesta. Y ahí terminan. Más ejemplos en las pantallas finales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!